No, pero más que nada los voy a tirar de frente, o sea, ¿no? No, sí A 2 kilómetros Este mapa es... No me gusta, sinceramente Está bueno, pero para top tier Me pongo el combustible al máximo, porque es re largo Hey, gracias por suscribirte Emanuel, bienvenido al stream Tendría que tener el botón de pulsar para hablar, porque me da vergüenza decir eso Con ustedes escuchándome Nah, da igual, se entiende Qué lindo, top tier Y sí, el mapa es gigante La verdad, una belleza Tendría que haber traído bombas Napalm ¿Qué pasa dónde van a ir esto? Es una buena pregunta ¿Podríamos cubrir algún bombardero o cubrir la inteligencia artificial, viste? No he podido compro la inteligencia artificial, si, si Yo lo compro un new record y veo el control ¿Y ver lo que encontramos? Sí, puede ser Sí Es que aparte, por la lectura del mapa, estos motores me van a hacer mucho, no sé si Y más por los F-14 o por acá, con el equipo enemigo No me van a tener nada que para el plan, sin tiempo otro Claro ¿Cuántas son los tienen metidos en el juego? Sí A ver, para que pongo derecho al avión, así miro a Steam Sí, yo voy a ver Ahí te digo Tengo Tengo 2.560 horas Juego desde el 2013, más o menos Hubo un periodo, desde ese año hasta ahora, que hubo creo que dos años, tres años que no jugué Y después volví Yo tengo 1.224 horas Yo creo que tengo 3.000 y pico, casi 4.000 El vicio, el vicio se puede ver ¿Sos veterano también? Sí ¿Tienes la vieja guardia? ¿El emblema? Sí No, el emblema no lo tengo, porque dejé de jugar y perdí una cuenta, así que esta otra Ah, ¿prestás en cuenta? ¿Por qué? ¿Te bañaron? ¿Qué dijiste? No No, se me olvidó la contraseña Pensé que te habían bañado por algo que dijiste, sí Viste que son medios medios Sí Recuerdo un tiempo por el tema de Ucrania, decir Ucrania Ucrania y Slava Slavo-Ucraina, sí Sí ¿Te bañaban por eso? What the fuck? Eh, del chat por lo menos Ah, te suspendían el chat Ah, ahí va, mirá Sí Una semana o algo así A un amigo le pasó Sí, son 7 días que te suspenden A mí creo que el único juego que me bañaron fue del GTA V ¿Del GTA V? ¿Por qué? Del GTA V oficial Porque tenía un clan Y había un par de personas que tenían un hack chino Que te caían billetes, bolsas de billetes en la cabeza Y teníamos millones Éramos uno de los clanes más millonarios, creo Sí Y me suspendieron por un mes Que es el primer aviso Y después no volví a usar el hack show Pero lo usaron para darme plata a mí Otros Otros miembros del clan que tenía Y Se vi eso Los bañaron a ellos y me bañaron a mí Ahí te cuentas como que tú también lo ocupas Claro, exactamente A mí Yo que recuerdo ningún juego que me bañaron Hasta ahora Hasta ahora A mí en el de World of Tanks World of Tanks ¿Por qué? ¿Por odio también? En el chat Por odio A algunos No, más bien porque pensaban que llevaba hacks y realmente no llevaba Así que me la Creo que fue en dos días Me la volvieron a Habilitar A activar la cuenta Ah, ahí va Bueno, ahí enzapaste Hay un F5 acá y lo están persiguiendo tres Pero no voy a bajar por ese F5 No sé ¡Ay! Qué masero pronto Hay otro F5 viniendo, mira A este sí voy ahí Ah, yo voy a ir a este Ya, en total está a cinco kilómetros No voy a perder mucho No, no, ya murió Ya, ya lo van a matar Tiene, tiene tres aviones en la cola ¿Debería murir el F5? Debería Debería Sí, sí, sí O se escapará Tiene un MF-21 y un F5 Ahí bajé un F5 Seguro Había un par de F8 aquí al fondo Sí, un F-21 ¿Por aquí? Debería Me está fijando un radar Sí, a mí me fijó algo también El F-14 de delante Oh, no. Por favor, no. Sí, hay un F-14, pero está en el cañón. Está como abajo. Sí, creo que me está fijando a mí. Qué es lo chistoso. Pero no veo ninguna alerta de misil. Bueno, ya, me probé a fijar. A ver si puedes ver las telas blancas, si las ves. No, 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 no. Está peleando ahí en el cañón, al final. Veo la sombra. Le me ha dado doble mono al kill. Aquí, sí. Se estrellaron. Sí. Lo bajó ahí. F-14 contra el F-14. ¿Nos metemos en el cañón? Voy a tratar de matar ese F-14 ya. Dale. O el F-8 que está cerca. Yo al que se me cruce, sinceramente. Al primero que pueda apuntarle. No sé si nos vieron, ¿eh? El F-5 creo que nos vio. No lo sé, pero bueno. Bueno, aquí, bueno, aquí. Lo terminaste matando vos, al final. Cuidado con el F-14. Sí, sí, sí. Hicimos un frente a frente, el horror. Y un F-5 chino, un F-5A. Ay, qué lindo. Fier misil. ¿Sabéis lo más fail del mundo? Que un día me quise comprar un camu para el F-5E, el americano. Y me compré el el chino. ¿Cómo hiciste? Sí, sí, no sé. Es porque el nombre era diferente. Ponía hasta ahí... Uy, lo que dobla este avión. Tengo un Zab para acá, haciendo una downfight. No le hagas downfight a un Zab, porque quiero más menos. Ya estáis peleando contra el F-14. Te tiró un misil, 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 misil. Muerto al Zab, muerto al Zab. Eh... Queda un F-5. Otro es tuyo, voy, voy, voy. Estoy yendo yo también. ¿Ya fre? Creo que va por vos, no viene por mí. Ah, no, va por el otro. Uh, ¿qué pasó? ¿Misil? On the way. Nice. Eso es de la escopal, ¿no? On the way. Me tiraba un misil. Me tiraba un misil de radar aún. Queda uno. Sí, no se lo veo. Bueno, bien. Buena pelea esa. A Renato, no sé qué le pasó, se estrelló. Sí, me morí. Me mató el internet, aparte. Justo estaba con... Ah, me parecía, porque... Sí. Sí, justo me vi a baja altura. Yo voy a volver a base. Yo voy a volver a base, que me quedaría en mi... De compro. Dale, volvamos, volvamos. Rearmemos y... Y pegamos de vuelta. Me parecía raro, boludo, porque te vi... Directo yendo al suelo en picada, dije... Internet. Sí, sí. Y lata. Sí, soy caos. Lata, man. Literal. Bueno, bien ahí. Yo bajé dos. Mario bajó dos. Yo me bajé en mi misma. Y Borrito sobrevivió ahí una especie de dogfight. La estaba haciendo re bien contra el F-14, pero bueno. Sí, por eso me pareció raro, que fuiste derecho al suelo. Sí. Estos mapas están buenos para... F-14, para... Cuando está el Mi-29 o el F-16, este mapa, para jugar así en escuadrón, está ideal. Pero para el F-5 o los Mi-21 no está tan bueno. No, el tema es que este mapa lo sacaron de simulador, por eso. Sí, 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 está para simulador, exactamente. Es increíble la velocidad que pierde con el freno de aire el F-5. Lo que no tiene tan bueno es que simuladoras. No, sí. La llegás a Mk-1 ahí, por Sandy. Sí. Después está una banda a llegar a Mk-1. Sí, la velocidad de punta no es tan buena, pero es de centro de broma, digamos así. Considerando que es pequeño, considerándolo. Sí, sí, sí. Contra un Phantom y un... Bueno, un F-14, por qué decir. Un F-5 al lado del F-14 es un... Sí. Un buque de guerra. Es muy gordo el F-14. El F-14 pesaba 20 toneladas. Es gordísimo. Sin carga. Sin carga creo que 20 toneladas. Sí, sí, es muy gordo. ¡Muy gordo! ¿Cambiaste los misiles? No. Es que es la forma más rápida. Si no estás dañado, la forma más rápida de... Volverá a despegar es... Ota. Sí, claro. Batalla y... Para arriba. Sí, es verdad. Si no estás dañado, obviamente. Si estás dañado, pues... Si le das a la jota... Le da... Le... Claro. Imagínate que aunque... Uy, quedan un... ¡Qué burrito, hijo de puta! Pasó muy cerca. Te da un buen enemigo, aunque sea un trofe, y le das a la jota... La que él va para él. No sé. No sé, tenés como... Plancharlo ahí en la pista. Tratar de desinterrizarlo más despacito posible. Queda... Maluco Beleza. Y no tengo órdenes. ¿Qué raro? Ah, ya hay una orden enemiga. Ah, ¿estoy yo como objetivo? No, ¿qué es? Ah, Anti-Mech. No, Anti-Mecanica de Sardos. Chabón, no entendí, ¿eh? Está re perdido. ¿Cuándo dicen que sale el parche? Para mí sale el martes, miércoles. De la semana que viene. Estaban diciendo Navidad, pero es que Navidad se viene evento. No sabría decirte, la verdad. Aunque también se vienen rebajas de Navidad. De Navidad, sí. De acuerdo. Voy a aprovechar de comprarme... Los vehículos que me faltan. Para terminar de completar la round. Yo creo que compre el Mirage Milan. Para sacar los franceses. No tiene bengalas, eso sí. No tiene bengalas. Sí, todo el mundo dice que es malo, que no lo compre, pero qué sé yo. Para tener un premium en Francia. Y sacar los Mirage. No, sí. Sí, como tal, está hecho para atacar a tierra. Claro, por eso. No tiene una bengalas. No puedo ya, me tengo que comprar dos sabres y el F-86K. Uh, está atrás nuestro, mirá. Que también, la mejor nación por empezar, fuera de broma, es China. ¿Por qué? ¿Porque son baratos? No, porque tiene de todo un poco. Ah, sí, es verdad. Tiene como una mezcla rara. Es como un rejunte de varias naciones. Sí, aceptando helicópteros. Pero... Tiene los tanques rusos. Bueno, su tanque top tier es un T-72. Un modificado. Muy modificado. Lo que encontré, lógico, también, es que metieron el ZEP, el Abrams. Pero aparte. Siendo que un poquito hay modificaciones. ¿El chino también? Nunca lo he entendido. No, 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 no hablabamos. Pero cuando metieron el último, que el ZEP, que es un poquito más, que es así, no es solamente de blindaje. Lo metieron como vehículo aparte. Ah, ahí va, ahí va. ¿A qué prefiero? Yo jamás fui, nada de China, ni vehículo, ni avión, ni nada. No, yo, yo, sí. Me voy a tocar un pitito. Uf, ¿cómo le cuesta al F-5 llegar a...? Estoy a 9000 metros de altura, y no puedo contraer esa clocha. No, no, sin carga. Tanque lleno, eso sí, 27 minutos tengo. Ah, un F-8E. Sí, imposible. A ver, el F-8 fue el último. ¿A mí? Va, pati, misil, 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 pati, pati, pati. Cuidado, ya que el F-8 fue el último guión, como para dos fight, así que, tira bien y tiene buen armamento. Lo malo es que a altas velocidades se le separten las alas, por algún motivo. Me pegó. Pasó, 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 grado, pasó. No me hizo nada. Uy, cómo le cuesta al F-5. Está divertida la lobby, eh. Parece que sí. Estoy viendo los tanques chidos. Estoy viendo quiénes son sacaron. Tengo muchos incantelos. Francia la tengo tirada por aquí. Me voy a estrellar me parece Uy viene de frente? Si viene de frente Si? Más a ti Más a ti Costo pero lo mate Bien GT Si si Termino? Si Vamos Hice un G-Done ahí de frente medio costoso pero no me parece C rental Si Se APP No Me V